Buenos días maestro, mi nombre es Juan Pablo Munoz Castro y hoy les explicaré 3 conceptos básicos sobre el fútbol El concepto es conducir el balón Tras dar el balón de una zona del campo a otra mientras se ejerce dominio sobre él la forma más fácil de conducir el balón es con los pies Para transportar el balón se puede hacer con cualquier superficie de contacto del pie pero lo ideal es la conducción con el borde externo del pie Para mejorar la conducción del balón se puede hacer varios ejercicios algunos de ellos es correr con obstáculos en el camino correr a mucha velocidad en un campo abierto con el balón en los pies Uno concepto es pasar el balón El vial es el balón a un compañero del equipo para facilitar una ubicación donde el ventaja es realizar la siguiente acción para el fundamento más fácil pero es el que los jugadores de fútbol más equivocan El balón se puede pasar con cualquier parte del cuerpo pero la manera más efectiva de hacerlo es con los pies dependiendo de la situación Para ello un pase se puede hacer con el borde interno, el borde externo o en otros casos también puede ser el empeño ¡Gracias! 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 El último concepto es controlar el balón Recibir el balón con un contacto que facilite la siguiente opción El balón se puede controlar con todo el cuerpo Los arqueros tienen permitido hacerlo con la mano Pero los demás jugadores del campo no podrán controlar el balón con perfección Se necesita una buena posición del cuerpo Según sea el contacto que se busque realizar Sea un pase, un tiro o sea un robo del balón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!